... Un año más, pues tengo el placer de daros la bienvenida a la presentación de la revista Cultural Nervae... ...aquí en la sede de la Asociación Amigos del Ferrocarril Cuenca Mirera de Río Tinto... ...que para los que no la conozcan, pues somos una asociación sin ánimo de lucro... ...que perseguimos, pues, mantener un poco viva la memoria de los ferrocarriles en la provincia de Huelva... ...y en especial, pues, por proximidad, evidentemente, a la de Río Tinto, ¿no? Este edificio, pues, está declarado Bien de Interés Cultural... ...dentro de la declaración de sitio histórico para la comarca de Río Tinto... ...por parte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía... ...y es propiedad del Ayuntamiento, que en su momento, pues, confió en esta asociación... ...para ponerlo a nuestra disposición y nos ayudó y dio los pasos necesarios... ...para que llegara a ser lo que es hoy, ¿eh? ...un punto cultural dentro de la ciudad de Nervae. Yo poco más puedo deciros, más que deciros que después, pues, si queréis podéis dar una vueltecita... ...y ver toda la exposición que tenemos aquí montada y que, bueno, pues, aquí tenéis la asociación... ...pues, a vuestra disposición, para lo que podáis precisar. Sin más, pues, paso la palabra al técnico de Cultura del Ayuntamiento y comenzamos con el acto de presentación de la revista. Buenas tardes, señor Alcarde, concejala de Cultura y demás autoridades municipales... ...colaboradores de nuestra publicación, así como vecinos y vecinas de nuestra villa en general. Hoy, en este edificio que constituye una parte de la historia de nuestro pueblo... ...y de la leyenda de las minas, en la factoría, sede de la Asociación de Amigos del Ferrocarril... ...Cuenca Minera del Río Tinto, nos damos cita en este primer día del mes grande para los nervenses, agosto... ...por siempre, agosto, para todas aquellas personas nacidas en estos lares... ...o incluso fuera de ellos, pero que sienten anerva en cada por de su piel. Pocos meses, en la vida social de cualquier municipio, concentran... ...un volumen de actividades y eventos de tal calibre como nuestra villa en esta consabida época. No faltará de nada. Música, artes plásticas y visuales, teatro, flamenco... ...y cualquier manifestación o expresión cultural que podamos imaginar... ...en los muchos y diversos escenarios o espacios naturales o arquitectónicos de que disponemos. Por supuesto, sin olvidar, el fervor religioso de nuestro santo patrón, San Bartolomé... ...o la rememoración de nuestros sentimientos de libertad, inmortalizados por siempre... ...en el acto de exaltación de la villa, cada 7 de agosto... ...en esa gesta de segregación de Zalamea la Real, imperecedera a través del símbolo de nuestra garza... ...rompiendo cadenas. No faltará la simbiosis de música y arqueología industrial y minera... ...a través del festival de Noches de Música a la Luz de la Mina... ...para disfrutar del embrujo del lugar a los sones de grandes formaciones y artistas del momento. Sin duda alguna, uno de los acontecimientos más innovadores de nuestro municipio. Creo firmemente que el diseño del cartel para esta edición de Escuela 45... ...evoca claramente el espíritu y los sentimientos vividos en nuestro pueblo... ...el pasado año a causa de aquellos fatídicos acontecimientos. No puede ni debo olvidarse tampoco la noche blanca... ...esa puesta por un modo abierto de sentir a Nerva al aire libre en un sinfín de actividades... ...para que la cultura tome el centro de nuestro pueblo y sus edificios más representativos. Así como tampoco nuestro póstumo homenaje a las víctimas de la guerra civil en las fosas comunes de nuestro cementerio... ...a esas personas que entregaron su posesión más preciada, su vida, en defensa de sus ideales y de la propia democracia. De todos los eventos y actividades, como no puede ser de otro modo, se hace eco nuestro Nervaes. Concretamente hoy, damos el pistoletazo de salida a este mes y lo hacemos con la presentación de nuestro legendario programa... ...a modo depórtico para todo aquello que nos queda vivir. Hablar de Nervaes es hablar de historia. Es remontarnos a varias décadas atrás, hasta aquel boletín de información municipal puesto en marcha por Paco Lozano... ...a quien Antonio Rioja le daría la solemnidad de la historia de nuestra villa... ...a través de aquellas legendarias publicaciones basadas en la guerra civil, la república y las luchas obreras. Han pasado los años y Nervaes ha ido cambiando para llegar a convertirse en probablemente la publicación cultural más importante de nuestra provincia. Historia, actualidad y noticias de interés conforman sus páginas en un crisol de colaboraciones y plumas... ...haciendo de ella una publicación plural y abierta, cuya finalidad es ser el mejor de nuestros escaparates dentro y fuera de nuestras fronteras. Sin lugar a dudas, Nervaes es sinónimo de la manera de sentir la cultura desde nuestros orígenes. Es fiel reflejo de nuestra idiosincrasia y nuestra forma de entender la vida. Es simplemente un icono más de Nerva, como puede serlo nuestro ayuntamiento. O su torre, la bandera que nos envuelve o el propio escudo que nos identifica. No podemos dejar de sorprendernos por su evolución. Hemos pasado de unas dignas páginas fotocopiadas a un programa de imprenta agrapado... ...para finalmente llegar a una encuadernación en formato libro con su propio ISBN, que nos da respaldo y rigor. Destacar su portada, encarnada en el primer premio del Certamen Nacional de Pintura a la Ira Libre Villa de Nerva del pasado año. Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer el apoyo municipal y la confianza depositada por la Concejal de Cultura en este proyecto. Al gran número de colaboradores y colaboradoras que han dado calidad a esta iniciativa. Sería interminable nombrarlos a todos y a buen seguro a algunos que darían el tintero. Agradecer la colaboración de empresas locales con su patrocinio económico, lo que ha hecho posible y viable este proyecto. Y, por supuesto, reflejar el excelente trabajo de diseño de Escuela 45, como siempre novedoso y rompedor. No pueden faltar palabras de elogio a ese gran equipo que formamos en Cultura, Educación y Juventud. A Chiqui Mora, trabajador infatigable de nuestro ayuntamiento. Y a Cereza de Díaz Ferreira, que se ha incorporado al mismo para hacer una gran labor de fondo. No me gustaría dejar de nombrar a Juan Francisco Román, gran compañero y amigo con quien tantas horas de escrito e investigación he compartido... ...y del que tanto he llegado a aprender de la historia de mi pueblo. Es difícil no contagiarse de su gran entusiasmo por todo aquello que tiene que ver con nuestra villa y perderse en las mil y una historias que conoce y que no dejan de sorprender. Finalmente, quiero agradeceros a todos y a todas vuestra asistencia. El arropar con vuestra presencia este acto de presentación. Y, por supuesto, a Luis Pérez, que tan gentilmente se ha puesto a nuestra disposición para celebrar en esta sede este acontecimiento. Y, finalmente, a ese departamento que siempre nos apoya con su aportación y esfuerzo, a obras y servicios de nuestro ayuntamiento. Siempre trabajando por todos al límite de lo imposible. Gracias de nuevo a todos y todas. Y, sinceramente, espero que disfrutéis con la lectura de esta publicación, por entre cuyas páginas se encuentra presente la esencia de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. La presentación del Nervaig. En segundo lugar, querría agradecer, como ha dicho Rafa, a todas las personas que han hecho posible que el Nervaig esté aquí. Ha sido meses de trabajo, de mucha dedicación y el resultado es el que hoy aquí tenemos. Y, en tercer lugar, bueno, pues quiero centrar mi presentación en la descripción del Nervaig. La primera sensación que tuve cuando recibí por correo electrónico la portada fue cuando se ve una ecografía de un niño y dices, ¡qué bonita! Y, cuando lo he tenido en mis manos y he podido visualizar y palpar lo que es la portada, ha sido una sensación muy, muy, muy tierna. Porque llegar a tener esto en las manos y sentirlo, porque tiene un tacto muy suave y los colores que tiene ya empieza a impregnarte de cultura, de sensaciones y querer abrir todas sus páginas. Una vez que he ido visualizando página tras página, tengo que decir que el Nervaig es una mezcla de historia, es una mezcla de tradición. Y en ella podemos encontrar, pues, historias de vida, como personas como la de Amalia Sánchez o Santiago Escobar. También a la vez, desde lo antiguo, un sentimiento de nostalgia, de recuerdo, aquellos que no están. Unos por muerte natural, porque desgraciadamente es ley de vida. Pero también estas páginas han hecho hueco a algo que hoy día hay que reivindicar y es políticamente algo que debemos defender y es la memoria histórica. Y estas páginas hacen una gran descripción y una reivindicación por aquellas personas que no están con nosotros, pero que deben de tener nuestro recuerdo y nuestro respeto. También en esa parte que yo digo que el Nervaig encierra de recuerdo, de nostalgia, que te lleva tiempos de los que yo no he conocido porque no estaba aquí y muchos de nosotros porque no vivíamos, pues, nos lleva a lugares emblemáticos como la Plaza de Abastos. Podemos leer en estas hojas cómo se iba formando esa plaza que cuando yo he visto todos los puestos que tenía me he quedado maravillada. Paralelamente he conocido también cómo se fue formando el Nerva Club de Fútbol y lo comparas con el Nerva Actual y te entra por dentro un gusanillo de decir, madre mía, cuánta historia tenemos. Paralelamente, pues, también tengo que decir que hay que sentirse orgullosa del patrimonio. En nuestras páginas del Nervaig, Vázquez Díaz no deja de nombrarse, hay que recordar que estamos en celebración y cuando lees todo lo que ha hecho y todo lo que tenemos como patrimonio cultural y pictórico, te vas enriqueciendo interiormente y te vas dando cuenta del valor cultural que existe en Nerva. También tengo que decir que viendo sus páginas, en mis oídos se repetía el sonido del afilador que pasa muchas veces actualmente por el Pozo Bebé y hace recuerdo aquí a una persona que era el afilador, que era de la familia Humana y vas leyendo y te vas embriagando de tanta historia de Nerva y que vas queriendo leer más. Y yo, cuando iba leyendo toda esta parte antigua que te recuerdo, ese olor de esta revista te invita a querer seguir leyendo y conocer más y más. Y así llegas a ver que el asociacionismo que hoy tanto se lleva en boga en el ayuntamiento, en nuestro municipio, tuvo sus primeras raíces antiguamente y no con ese nombre. Y aquí se hace un reflejo de esos pequeños inicios donde muestra que Nerva era ya un pueblo muy reivindicativo. Pero paralelamente, también hay que decir que el Nerva es progreso. Como ha dicho el técnico de cultura, es una historia aquí encerrada, pero también es un desarrollo, un avance. Y podemos ver en ella la presentación y la descripción de los que serán galardonados con las Torres de Nerva, también con el hijo predilecto. Y te lees todas sus historias y te vas dando cuenta también del valor de las personas que hay aquí en este municipio. Y, cómo no, siempre hay un recuerdo para los que se acaban de ir hace muy poco, pero que aún es ese presente histórico que todos tenemos y conocemos, como es Mario León, como es el Persia, también Vicente Toti, que su hijo le dedica unas palabras. Y te agrada que, aunque se hayan ido, porque he dicho ya que es ley de vida, al mismo tiempo te agrada conocer en esta revista todas sus historias, toda su evolución, todo lo que nos han ido dejando y transmitiendo. Y que hoy, aunque sea para nosotros actual, esto será el recuerdo de los que hoy estamos aquí y será lo que nuestros jóvenes puedan valorar y llevar en su cultura. También hay que decir que, desgraciadamente, estas páginas también hacen un recuerdo a la pérdida por violencia de género de Laura Luelmo, una compañera mía que todo el mundo sabemos que murió en unas circunstancias dolorosas, y también estas páginas del Nervais se solidarizan con la mujer, con la actualidad. Y seguimos avanzando, pero también esta revista da lugar a melodías como el recuerdo del maestro Rojas con sus pianos en el teatro, se muestra la descripción de esos pianos que se han recuperado, cómo se pueden ver en el Teatro Victoria, y paralelamente en esas melodías de cada tecla se hace un recuerdo a Javier Perianes, que fue el ganador del premio Iberoamericano. Y en esas melodías seguimos avanzando en esas teclas que van recordándonos todo lo que tenemos en pintura, en cultura, en la evolución de la vida. Y tenemos también algo muy dulce, como fue el recuerdo de aquellos ayuntamientos de chocolate que la familia con raíces nervenses hizo el honor de regalar al ayuntamiento de Nerva y al conservatorio de música, también le hizo un homenaje. Y en esa parte presente, que es más dulce, con esos pianos, con esos chocolates, también podemos ver en el NervaE la importancia que tienen nuestros centros y se hace un recuerdo a los 120 años del centro y cómo su última actividad fue la de los cortos, que ya muestran cómo las actividades van cambiando, ya no tenemos ese afilador, ya no tenemos lo que antiguamente eran otras actividades, pero van dando pie a que veamos que Nerva va avanzando y progresando. Y cómo no, también tenemos algo muy importante, que es algo que políticamente se ha celebrado y es los 40 años de democracia. Tenemos que ser actuales, tenemos que conocer las historias, algo que actualmente también indica progreso, libertad, democracia y fue el aniversario de los 40 años de democracia y que también se celebró. Y cómo no, también hay que hacer un recordatorio a todas las instalaciones públicas, como Guadalinfo, que están al servicio del Ciudadano y en esta revista queda descrito sus 13 años de servicio a todos los nervenses que hay aquí. Esta revista no solamente encierra lo cultural, lo pictórico, lo histórico, como acabo de hacer una descripción de todo su contenido, también hay que decir que se da participación a muchas personas y aquí podemos ver poemas en los que cada uno ha demostrado sus sentimientos de una manera peculiar. Unos hablan sobre Nerva, otros hablan sobre sus recuerdos de familiares, amigos, etcétera, etcétera. Pero quizá todos esos poemas vayan en melodía a todo el contenido y cuando tú vas leyendo cada una de sus letras, pues te llega muy al fondo. Y finalmente también quiero decir que los mayores también han tenido hueco en el NervaE y hay un artículo de su paso por la radio y como podemos ver que lo antiguo también puede casar con lo moderno y que muchas veces tenemos mucho que aprender. Así, en esta pequeña descripción que he hecho del NervaE, espero que disfruten, espero que hagan y sientan como yo he sentido cuando lo tengan en sus manos, el olor, las fotos, el tacto, porque creo que es una revista que hechiza, que le va a invitar a venir año tras año a su presentación y lo más importante es que van a formar parte de nuestro patrimonio histórico, nuestro patrimonio cultural y que siempre va a ser para nosotros algo que debemos de recordar y transmitir a todos nuestros jóvenes. Yo creo que escuchando las palabras de la concejala de Cultura, a todo el mundo le va a quedar meridianamente claro que la cultura va a seguir siendo una de las firmes apuestas de este equipo de gobierno, ya que es una de nuestras señas de identidad de primer orden. Señor presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril, director general de la Fundación Río Tinto, miembros de la Corporación Municipal, colaboradores de la revista NervaE, vecinos y vecinos de Nerva, muchísimas gracias por asistir a este acto que da el pistoletazo de salida al mes de agosto en Nerva. Yo no voy a parar a hablar de la revista NervaE porque yo creo que ya ha quedado bastante bien explicada tanto por el técnico municipal como por la concejala de qué va este año nuestra revista. Yo sí os quiero hablar de lo que es Nerva en agosto, que yo creo que casi todo el mundo que está aquí lo conoce, pero por sí alguno que todavía no ha tenido la suerte de hacerlo, pues que le entren ganas de ello. Y en primer lugar lo que quiero decir es que mañana, que es día 2 de agosto y que fatídicamente hace un año del gran incendio que asoló toda nuestra sierra del Padre Caro y del paraje de Peña del Hierro, pues nosotros hemos tomado la determinación de retomar este año otra vez los conciertos de música a la luz de la mina porque creo que es la mejor manera de reivindicar de que aquel paraje tiene que volver a estar vivo y tiene que empezar por lo que nosotros venimos haciendo desde hace 11 años. Y desde aquí, pues simplemente deciros que vayáis, que acudáis, que es un acto reivindicativo al mismo tiempo que por supuesto cultural, porque este año la programación, la cual quiero agradecer al concejal de festejos que está aquí, ha hecho con una premura de tiempo muy ajustada, porque hace muy poco que hemos conformado la Corporación Municipal y ha tenido que montar todo el entramado de fiestas de lo que es el mes de julio y agosto en Nerva. Deciros que el viernes tenemos un gran concierto de un músico de jazz, que es Pedro Cortejosa, que es alguien muy reconocido en ese mundo. Y después hemos apostado también, tanto el viernes como el sábado, por lo local, por Cuperman el primer día, que es un grupo muy consolidado en nuestro pueblo, que hace muchísimos años que viene andando en el mundo de la música y que hace una música bastante actual y novedosa y que creo que es un plato de primer orden para escuchar en un paraje único como es la corta de Peña del Hierro. Y el sábado tenemos a Lin Cortez, que es alguien del flamenco más actual, y tenemos también a otro grupo que lo conforme una persona de este pueblo, que es Lina León, que es una concertista de flauta también muy reconocida fuera de nuestras fronteras y dentro también, pero sobre todo fuera, porque no vive o ha vivido algún tiempo fuera de España y creo que merece la pena que todos vayamos a apoyar lo que significa Peña del Hierro para Nerva. Después tendremos las fiestas de la Villa, que también tenemos ya montado el escenario, ya lo habréis visto todos en el paseo para celebrarla. Tendremos la noche en blanco de la cultura, tendremos eventos también apoyados por comerciantes de hostelería de la localidad y llegaremos a las fiestas de agosto, que este año cogen perfectamente para disfrutarla de principio a fin. El día festivo en Nerva será el viernes 23, ya que el día 24 ya es sábado y entendemos que es un día ya para celebrarlo sin tener que tener el día festivo. Por lo tanto, tendremos 23 fiestas locales, 24 el día del patrón y 25, que es domingo, para celebrar las fiestas como los nervenses sabemos hacer. También, desde la austeridad que corresponde por la cuestión financiera municipal, tenemos, creo que, figuras que nos van a gustar a todos y que próximamente las pondremos en vuestro conocimiento. Y por último, tendremos en agosto el reconocimiento a las víctimas del franquismo en nuestro cementerio municipal y después en el Museo Vázquez Díaz. Y aquí me quiero detener un poco. Yo es una cuestión que llevo a gala el tema de luchar por el movimiento memorialista, que creo que está poco reconocido para la labor que hace, tanto la asociación comarcal, como las provinciales, como la que últimamente se ha conformado a nivel regional. Cuando yo he visto los primeros trabajos de sumación de la fosa del cementerio de Nerva, el decir que los pelos se ponen de punta es poco. Es poco porque uno se llega sin tener muchos conocimientos de arqueología ni de antropología. Se da cuenta de la barbarie que sufrieron las personas que en aquellos entonces vivían en nuestra localidad. se da uno cuenta de que aquello no fue una cuestión ni de guerra civil ni de lucha de unos con otros, sino de una barbarie premeditada. Es un absoluto holocausto lo que pasó aquí. Ver cómo están los cuerpos retorcidos y hacinados en esas fosas hacen que uno se confirme aún más en seguir luchando por esto. Deciros que el día 26 creo que es un día que todos debemos de estar allí y apoyar ese acto memorialista porque creo que todas esas personas se merecen. El que sean rescatadas del olvido, el que sean reparadas mínimamente y el que se le pueda dar el día de mañana un entierro digno a todas. Así que eso es el mes de agosto en Nerva. Y animo a todos que participéis en lo festivo, en lo cultural y, por supuesto, también en lo memorialista. Creo que los vecinos de Nerva vamos, como siempre, a estar a la altura de lo que el mes de agosto es y creo que vamos a estar en todo. En lo festivo, como he dicho, en lo cultural, pero también en lo de reparación, en lo que debemos en cuanto a reparación de las víctimas del franquismo. Así que, poco más. Agradecer, por supuesto, al equipo de trabajo del Ayuntamiento de Nerva, Rafael como técnico de Cultura, que es uno de los artífices de que esto esté hoy en día en nuestras manos, con un trabajo callado, asnegado, pero absolutamente impecable en esta materia. A Chiqui Mora, que, como ha dicho él, es un trabajador incansable. A Cerezade, que se ha incorporado nueva. A los compañeros de obra y servicios que están siempre apoyando todos los actos y haciendo que sean posibles en lo material. Y, por supuesto, a todos, todos, todos y todas los colaboradores y colaboradoras que desinteresadamente escriben en la revista Nervaes y que hacen que esta revista tenga la calidad que hoy tiene. Como ha dicho Rafael, creo que es el referente cultural en la provincia de Huelva en lo que a revistas se refiere. Así que, nada más, desearos que paséis un magnífico mes de agosto en Nerva, de que aquí estaremos todos, aquí estará el equipo de gobierno para lo que necesitéis y que disfrutéis de verdad, Nerva, en agosto. Muchas gracias. 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 Gracias.